Estamos el día de hoy en entrevista con Ditmara Nader. La verdad es que estoy muy feliz de tenerte por aquí. Ya habíamos tenido anteriormente una entrevista, pero fue muy caótica en su momento. Creo que eso de las redes sociales a veces nos pone en jaque. Pero hoy por hoy vamos a tener una bonita entrevista sin que nadie nos corte, sin problemas de wifi. No, y ahora sí, con todo un forillito y toda la cosa. Sí, ya, te evolucionamos. Fue mi culpa ese wifi. No, pero ya el día de hoy me da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida a Altavoces, gracias por participar el día de hoy. Estoy muy feliz. Y pues me gustaría arrancar por los inicios. Ok. Justamente. Yo por ahí veía que eres de la edad. Eso no lo sabía. Sí. A ver, cuéntame. ¿Cómo es que? Primero, ¿cómo es que dices quiero ser actriz? ¿En qué momento dices si mi vida va por allá? No voy a ser doctora, no voy a ser abogada, voy a ser actriz. Ay, pues fue una cosa bien rara porque yo empecé como, bueno, creo que toda mi vida siempre fui como muy de cosas escénicas, o sea, como que siempre me gustó, por ejemplo, ir al cine y salía de ver las películas y me sentía los personajes, ¿no? Y podía quedarme con ese personaje todo el día, o podía estar jugando a las muñecas y tener que ponerle pausa y seguir jugando al día siguiente. O sea, como que la ficción siempre me ha gustado. Por ejemplo, ¿alguien de tu familia se dedica a la actuación o solo tú? No, todos son muy teatreros, la verdad, como en su ser, ¿no? Como muy exagerados en todo. Pero, pero no, nadie se dedicó a esto, o sea, mi papá es fotógrafo, pero tengo tíos biólogos, médicos, mi mamá era pedagoga, o sea, como que... Tú fuiste la que dijo, no, yo voy a salir de este cuadro y voy a ser actriz. Yo fui la que dije, ¿saben qué? Yo voy a adoptar toda esa escena que tienen todos y ya, me voy a dedicar a esto. Ok, y entonces tú, durante tu, digo, prepa, secundaria y demás, ¿tomabas alguna clase de teatro o ya fue hasta que tomaste la carrera? No, pues sí me llegué a meter, sobre todo en la prepa, me metí al taller de teatro, pero eran cosas como muy experimentales, raras. O sea, no trabajábamos con textos, como que la maestra más bien tenía como esta onda como mexicana y de rituales y así. Entonces, era una cosa muy rara, pero yo quería meterme a ciencias de la comunicación, yo quería periodismo porque me gustaba mucho escribir. Entonces, quería estudiar, bueno, sobre todo hacer como crónica, era lo que me gustaba, como era narrativa. Pero ya al año y medio de la carrera... Ah, o sea, si te metiste a comunicar. Sí, sí. Ah, mira. Pero ya como al año y medio, fue un día, fue súper bonito, porque fue un día que llegué a las 7 de la mañana a la facultad y me quedé parada frente al edificio y dije, Nel, ya no quiero. Y tal cual me fui atrás de la facultad y me puse a leer y a pensar como en qué iba a hacer. Y ese semestre, pues me dediqué a ver teatro, danza, ir a conciertos de música. Afortunadamente estaba en la UNAM, entonces todo me quedaba ahí. Y me empecé empapar y empapar y dije, no, creo que sí voy a estudiar teatro. O sea, como que lo tenía así como cosquillita, pero no lo había como aceptado. Y entonces hice el examen para el CUT. Yo también. ¿Sí? No quedé. Yo también me salí en la última etapa porque fue en la última etapa que me enteré que en ese entonces todavía era diplomado. Ah, claro, sí. Con mi papá. Que tendrá como unos 5, 7 años. Sí, 5 años que ya puedes como tramitar la licenciatura. Pero mi papá era, no vas a dejar la carrera por un diplomado. Sí. Y entonces pues tuve que buscar más opciones, encontré la ENAT, hiciera licenciatura y pues ya, hice el examen. Y dentro. Y entonces tu tirada siempre fue hacia el voy a ser actriz. A pesar de que estaba la música o la danza, ¿qué ibas a ver? Dijiste, no, no voy a ser ni cantante, ni músico, ni bailarina. No, de hecho. Actriz. No, de hecho, yo le tuve mucho coraje a mi papá muchos años porque. Ay, papá, perdón si eres esto. Pero es que yo a los 7 años quería estudiar cello. Y entonces fui tal cual con una amiga que estaba estudiando violín y le dije, oye, ¿cómo puedo estudiar cello? Me dice, ¿por qué no te vas a la escuela de música, cantas bonito y todos los cantantes a fuerza necesitan tocar un instrumento? Claro. Y entonces dije, va. Y entonces fui con ella, le pedí un maestro que me hiciera una prueba para ver si podía hacer el examen de admisión. Me dijo que sí y mi papá me bateó. Ni la escuela. Desde la primaria hasta la universidad, hasta que ya como que me metí a teatro y dije, ah, sí me voy a dedicar a las artes, fue que calmé mi coraje. Y es que, por ejemplo, hablando de eso, hoy por hoy ya el actor no solamente tiene que actuar. O sea, el actor de hoy tiene que andar en moto, tiene que saber cocinar, tiene que tocar violín, piano, o sea, tienes que tener mil habilidades. Y creo que es bonito porque justamente te vas entrenando en cualquier área y eso te permite generar una ficción mucho más, pues sí, más verdadera, ¿no? Que hablando de eso, por ejemplo, ya estás dentro de la parte de la actuación y demás, hablábamos de la crónica del periodismo. ¿Hay alguna parte de ti que diga, quiero integrar el periodismo o la crónica a mi proceso actoral, a mi yo en puesta en escena, al buscar yo proyectos que tengan que ver con algo de ese estilo? ¿Cómo retratar? Pues sí, un poco a lo mejor retratar la sociedad a través de tu proyecto artístico. ¿No? Retratar a la sociedad a través de mi proyecto, a ver otra vez. Sí, por ejemplo, o sea, de que hoy por hoy, no sé, hay muchos temas que están como sobre la mesa, ¿no? Desaparecidas, feminismo, o vamos a hablar acerca de delincuencia. Si buscas dentro de tu yo actriz representar esos temas, o has buscado irte por eso, o dices, no, pues a lo mejor es lo que me llega. Y lo que, pues sí, me llega una obra y es la que actúo hoy por hoy. Creo que, creo que siempre es muy importante como tomar en cuenta los hechos o los momentos históricos. Sin embargo, a mí en lo personal me cuesta un poco el teatro político, que tiende a ser un poco panfletario. Claro. O aleccionador. A mí me cuesta un poco eso. O sea, creo que si yo abarcara una obra en la que se habla de eso, trataría de hablar de la parte humana, no tanto del discurso político. Sí, entiendo. Porque sí, creo que al menos algo que yo he tratado como de construir en mi carrera de actriz es mostrarle a la gente que el camino de las emociones es sano. Sentir está bien. Lo que sea que estés sintiendo, coraje, felicidad, rabia, lo que sea. O sea, vivir las emociones es lo que te permite encontrar la salida o las respuestas que estás buscando en la vida, independientemente de si estás pasando por un evento como traumático o así, ¿no? O sea, creo que yo me iría más a la parte humana, aunque sí estaría increíble llegar a tocar, pues, temas. Sí, al final poder tratar un poco acerca de lo que vivimos en el día a día. Pero esa parte de las emociones creo que es muy interesante porque creo que como artistas siempre vamos a tocar fibras sensibles. Y en ese sentido, tú, Ditmara, te disocias, por ejemplo, de los personajes o dices, le pongo algo de mí al personaje. Porque eso es algo que luego dicen mucho, ¿no? No, el personaje no soy yo, pero ¿qué tanto de ti si le impregnas en la esencia de un personaje? Pues creo que todo. O sea, como que creo que cada personaje exige de ti algo diferente, ¿no? Realmente lo que importa es lo que se tiene que contar y entonces el personaje te va a decir esto necesito de ti, ¿no? Entonces yo la verdad creo que es inevitable, pues... Ponerle tu personalidad. Ponerle de ti porque eres lo que tienes. Claro. Sí, tus emociones y tu historia y tus experiencias y tus valoraciones son lo que le vas a impregnar al personaje. Entonces creo que, pues sí, totalmente soy yo. Y de hecho me permiten, yo creo que más que desconectarme de mí, me hacen conocerme a profundidad. Más, claro. Justo porque hay muchas emociones que de pronto te cuesta acceder, ¿no? O sea, esto que digo de defender a las emociones como camino, pues también es un reto para mí cada función, ¿no? Porque ponerte emocionalmente cada función ahí está cabrón. Sí, y últimamente has estado en mucho teatro. O sea, desde que te conozco han venido obras como Arder, Al Cuerno por los Toros, La Gaviota. O sea, no, me perdí a Arder, o sea, tenía muchas ganas de ver a Arder, pero no pude verla. Sin embargo, ahí estuve en La Gaviota y Al Cuerno por los Toros. Y una ritmara totalmente diferente en cada una de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora tu proceso dentro de La Gaviota, ¿cómo es trabajar con un, pues sí, un clásico, ¿no? O sea, tu proceso actoral en este sentido, ¿cómo te llevaste el proceso? ¿Cómo trabajaste con tus compañeros? ¿Cómo llegaste ahí? Pues creo que lo, 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 fue un proceso loquísimo porque fue, fue súper intenso. Lo montamos en dos meses, o sea, fue así de ensayos de lunes a viernes. O sea, tal cual Cristian nos habló y dijo, oigan, esto va a estar intenso porque estrenamos en enero y es noviembre y todo. Mañana. Entonces fue de estarnos viendo diario, o sea, tal cual nos tomamos solo la semana de diciembre de vacaciones. Y ya hasta Margarita era así de, no quiero vacaciones, tienes allá. Este, pero el proceso creo que me gustó mucho, la verdad, lo disfruté mucho porque yo también tenía como esta idea un poco como, pues de Chekhov un poco más, como, ¿cuál es la palabra? Pues desde lo académico, ¿sabes? Como muy solemne, como no sé qué. Claro. Pero, pero como que nunca le había puesto atención a que es una comedia en cuatro actos. Sí, es que, ok, eso no lo sabía. Sí, o sea, es una comedia en cuatro actos. Entonces, Cristian lo que hizo fue eso. Y leí una frase de Margules que me llamó mucho la atención en un libro de historia del CUT que me estaba mostrando un muy, muy querido amigo. Y este, y había una frase que decía que sin Beckett, sin Beckett no habría Chekhov, ¿no? O era al revés, no me acuerdo. El punto es que hay mucho del teatro del absurdo en Chekhov. Ok. Obviamente no hay grado de Beckett o de Ionesco, ¿no? Porque, pues eso es como todavía más exagerado y así. Esto es como más pegado al realismo, siento. Pero sí hay algo de absurdo en los personajes, en su manera de buscar la felicidad. Creo que tienen una personalidad muy particular. Y en el retrato que vimos con Christian Magaloni, cada personaje tiene un tinte. O sea, es necesario que esté en escena porque aporta. O sea, no es como de que personajes se parezcan, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, su razón de ser, ¿no? O sea, hay un motivante del por qué está a lo largo de toda la obra. Y creo que eso es muy lindo. Y es muy lindo ver cómo existe esa química, ¿no? O sea, dentro de todos los actores. Porque nunca hubo alguien que me saltara, ¿no? O sea, que dijera, ay, esta persona, ¿por qué está ahí? No, o sea, sí hay una dinámica bien interesante. Y, oye, hablando de otros procesos, por ejemplo, ¿para ti resulta muy diferente de pronto el proceso de el teatro al lado del de la cámara? O ¿dónde te sientes más cómoda hoy día? La verdad, en el teatro. Porque, digo, es lo que más he hecho, ¿no? Como apenas le estoy entrando al mundo audiovisual y estoy conociendo el lenguaje de la cámara. Pero justo como que yo siempre he sido muy exagerada en todas mis expresiones. Y entonces, en el teatro no me siento acotada. Claro. ¿No? O sea, como que me siento así, la desfachatez, que todavía me falta. Pero me siento como más, o sea, me siento más en mi terreno, ¿no? Y la cámara todavía estoy como adaptándome a hasta qué punto, o sea, apenas me estoy aprendiendo a leer frente a la cámara, ¿no? Porque apenas mueves una ceja, ya expreso un montón, ¿no? Entonces, es como acoto, como, ¿no? Luego te dicen de no pestañees tanto, porque además la cámara también te revela muchísimos tics. Digo, el teatro también. Totalmente. Pero la cámara es como todavía más sutil. Es que es un microscopio, o sea, ve todo lo que está sucediendo, que si ya moviste el ojo, que si viste a un lado, que si parpadeaste. Todo lo registra. Entonces. En el corto que hicimos, ha salido. Está en post. Sí, en post. Este, el director me decía, Dit, cuida, algo me, hacía como una mueca extraña. No recuerdo qué era, era un gesto extraño con mi compañero en la escena del baño. Y yo decía, qué mueca, a ver, muéstramela. O sea, como que tenía que ver la escena y ya dije, no manches, ¿por qué hago eso? Que ni siquiera uno se da cuenta. Ajá, pero siento que también son cosas que hago solo en cámara, no en teatro. Es que cuando nos dicen, actúa para la cámara y actúa natural, es como... Es como... Y entonces piensas en todo lo que está sucediendo en tu rostro y en tus manos, y es como de, sé que estoy haciendo cosas que no debería estar haciendo. Exacto. Sí, eso pasa muchísimo. Pues yo apenas estoy entrando a eso, la verdad. Pero es bonito, ¿no? Como ir reconociendo diferentes lenguajes. Sí. Y oye, vamos a pasar a unas cositas que tengo por acá. Que tú me vas a decir si quieres una opción u otra, ¿va? Y tiene que ver con el casting. A ver, casting, ¿te gusta más presencial o en self-tape? Para comerciales, self-tape. Para ficción, presencial. Es que las filas son enormes. Ay, no, sí, es muy necesario. ¿Prefieres películas en casa o ir al cine? Depende. Ok, dejémoslo así. Ok. Me encanta el cinete, que es el único cine al que voy, la verdad. Ok, mira, interesante. Sí. En la parte de, a ver, drama o comedia, ¿dónde te sientes más cómoda para desenvolverte? En el drama. Así de, llora. Sí, sí, me gusta llorar, pero hacer reír me cuesta trabajo. Esta es una pregunta obligada de altavoces, porque a mí me gustan mucho los musicales, pero ¿prefieres los musicales o que mejor no canten? Ay, a mí sí me encantan. Sí, ah, mira, eres de mi tiene. Me canten los musicales. Sí, me encantan. ¿Tienes musical favorito? Me encantó, o sea, la verdad ahorita me encantó este Swintop, lo disfruté mucho. ¿La viste en el Milan? Sí, claro. Yo no. ¿No? Se me... Pero fue, hasta le extendieron la temporada. Bueno, yo quería ir a verlo una segunda vez, entonces no te puedo juzgar. Este, pero sí, me encanta, bueno, no sé, el fantasma de la ópera, me encanta... Singing in the Rain, no sé, todas. Muy los clásicos, ¿no? Sí, sí. A ver, dentro... Últimamente han habido como mucha onda de las películas de acción, ¿no? Entonces, ¿te gustaría hacer tu doble o tener un doble? Pues dependiendo del grado de dificultad. O sea, yo tampoco me quiero poner... O sea, no sería como para aventarme de un helicóptero tampoco. Necesito un Tom Cruise, pero tampoco... O sea, sí, o sea, por ejemplo, cosas de combate y así, esas me encantaría entrenar para hacerlas yo. Ok. Tengo tres opciones. Ok. Si no fueras actriz, dirigir, escribir o producir. Pónmela así como... Número uno, dos, tres. Escribir, dirigir... Y producir, producir es un... Ay, no. Mejor le sacas. Mis respetos a los productores, vamos a dar, sí. Ok. A ver, la siguiente. ¿Prefieres actuar en otra época o actuar en algo de fantasía? Fantasía. ¿Tienes alguna película o algún proyecto que te guste de fantasía? Pues, ahorita voy a... Estamos montando una... Bueno, apenas estamos armando la carpeta, pero una obra que se llama Solo un bosque. Y voy a hacer el viento. Ay, qué chido. Entonces, me encanta. Porque justo creo que puede prestarse a jugar y a explorar cosas y... No lo sé, creo que prefiero... O sea, a la época me encanta por los vestuarios, pero creo que el rol de la mujer era muy específico. Claro. Entonces, no se permite tantas cosas, pero la fantasía te permite... Sí, puedes crear y... Ajá. Ok, ahora vamos por algo sencillo. ¿Palomitas o nachos? Ay, eso sí puede ser nachos. La más difícil de todas. Ay, no sé. Palomitas. Porque siempre me termino la de mis amigos. Ok. Sí. ¿Instagram o TikTok? Instagram. Noche de antro o desayuno de señores. Ay, desayuno de señoras. Perdón. Perfecto. Oye, pues la verdad es que pasando a otro punto, con estas preguntas ya terminamos, pero me gustaría saber, hoy por hoy, o sea, ¿hay algo donde te has topado con pared en decir, ya, no quiero ser actriz? Porque creo que esa es algo que nos pasa a todos, ¿no? Pero ha llegado a un punto en el que tú digas, esto no, ya no, no me está dando. O te has topado con bloqueos así. Wow, qué interesante, porque justo nunca he querido dejarlo. Ok. Pero más bien como que he sentido, o sea, obviamente, sí he pensado así como voy a dejar esto, pero va más por el que no me está saliendo chamba y me frustro, ¿no? Que porque yo no quiera. Claro. Que si fuera por no, o sea, estaría ahí 24-7. Ajá, exacto. Entonces, me ha frustrado no quedarme en los castings, me ha frustrado que en ese momento no esté en ningún proyecto, y es que, ¿qué hago y cómo le hago? O sea, como que me frustra no estar en algo, y entonces digo, ah, bueno, voy a buscar otra cosa. Pero no, o sea, dentro de mí creo que... Es seguir. Y justo por el otro lado, ¿qué es eso que hoy por hoy te dice, soy actriz? O sea, ¿qué es lo que día a día te está motivando a ser actriz? Creo que justo cuando estoy actuando es cuando me doy cuenta de que estoy donde me gusta estar. O sea, la verdad, hubo un momento en mi vida en el que dije, creo que estar ahí en el escenario es como mi tregua con la vida. Porque es algo que me saca por completo de... O sea, que me... es algo que quiero a pesar de todo, a pesar de lo que estoy viviendo en mi vida, a pesar de los problemas, como que siempre encuentro el modo de desconectarme de todo y entregarme. Entonces sé que amo lo que hago porque me entrego sin que me cueste. No importa lo que esté pasando en mi vida. Y creo que eso está súper lindo, ¿no? El poder decir es... No es mi motor de escape, pero sí es el lugar donde me siento seguro. Ajá. También creo que eso es de las cosas más interesantes y me da mucha alegría el poder estar viendo que estás creciendo en tu carrera, que estás avanzando, que estás en temporada así ocho por ocho. Y más bien espero seguirte viéndonos a... igual cualquier obra, invitarnos y estaremos ahí. Pero muchas gracias por hoy estar aquí en Altavoces. Muchas gracias, de verdad, qué emoción por fin estar aquí y ya platicar sin tantas trabas. ¡Se logró! Sí, exacto. Pues muchas gracias, Didit. Y pues nos estamos viendo en la siguiente entrevista de Altavoces. ¡Sigan viendo el canal y nos vemos en la próxima! ¡Bye!